He tenido que soportar tantas tristezas Me convertí en alguien que no era Porque creí que eso era amar Creí haberme enamorado y fue mentira Algo de mí murió ese día Y no volví a ser el mismo Hoy que ha pasado tanto No quiero enamorar Desde hoy me prometí Que no volveré a llorar Antes yo he amado tanto Y me paro mal Por eso ahora ya no creeré No creo en el amor Porque alguien me falló Y mando al diablo todo Porque solo yo estoy mejor y no No creo en el amor He renunciado a todo Me estoy quedando solo No creo soportar No creo soportar No creo soportar Y no creo soportar No creo soportar Otra desilusión No creo en el amor Porque me hicieron daño No creo soportar Otra desilusión Pero si estoy mejor No, 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 no Y una vez más No, 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 no Miguel Ángel Eugenio Un sentimiento Dímelo, Yanti Desde Perú para el mundo